El pene es un órgano que posee una compleja anatomía. Muchas enfermedades pueden alterar la delicada anatomía con la que los diferentes elementos del pene funcionan de manera adecuada. Estos fallos estructurales condicionan un fracaso en los eventos hemodinámicos que son necesarios para producir una erección adecuada. Hoy les contaremos cómo se produce la fuga venosa. Para que una erección se produzca de forma correcta y alcance la rigidez suficiente para penetrar, es preciso que haya un llenado de sangre de los cuerpos cavernosos. Estos cuerpos al llenarse van a generar una presión que debe mantenerse a lo largo de la actividad sexual, generando a través de las paredes del pene una tensión adecuada. En el estado de flacidez, el pene contiene una mínima cantidad de sangre y esto se debe a la activa participación de las células musculares que se encuentran contraídas. Ya en la erección, las células musculares van a relajarse y van a producir un llenado de los sinusoides de los cuerpos cavernosos. También participan en este mecanismo de erección las venas. Estas venas discurren por debajo de la túnica albuginia y la atraviesan en algunas partes y son estas venas las que van a colapsar cuando aumenta la presión dentro de los cuerpos cavernosos. En resumen, la erección se produce cuando las arterias se llenan de sangre aumentando la presión y las venas colapsan evitando que salga la sangre del pene. Cuando las venas no se ocluyen completamente y permiten que salga sangre durante la erección se produce la fuga venosa. Para evaluar la fuga venosa se necesita una prueba compleja denominada ecografía Doppler con sustancia vasoactiva, un tipo de ecografía que mide el comportamiento del pene en flacidez y en erección, midiéndose las presiones del pene en estado de reposo, para luego inyectar dentro del cuerpo cavernoso una sustancia vasoactiva que produzca una erección potente y medir cómo aumentan y cambian las presiones dentro del pene luego de la inyección. Y es mediante este examen Doppler con sustancia vasoactiva que podemos detectar las fugas venosas. Recuerda que esta forma de drenaje anómalo conocido como fuga venosa es propia de jóvenes, habiendo una presencia de canales venosos que no colapsan en el momento de la erección. Y si bien aunque suele haber una compensación hemodinámica, el fracaso venooclusivo viene condicionado porque estos canales venosos hacen insuficiente el aporte de sangre por las vías arteriales normales. De ahí que muchas veces los jóvenes presenten problemas de erección desde temprana edad. Adicionalmente el Doppler pierde valor para fines diagnósticos de fuga venosa si no se realiza la inyección de la sustancia apropiada. Si el video te pareció interesante regálanos un like. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube. Soy el Dr. Luis Susan Ibar de Urología Peruana. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.